¿Cómo se puede comer cacao? Es un presidente de climatología en la Estación Experimental de Sapecho y además responsable del área de transformación de cacao. Ingeniero, mucho gusto, muchas gracias por venir a Prisma Agropecuario. Freddy, qué gusto poder estar aquí nuevamente con tu persona en este importante programa como es Prisma Agropecuario y claro, predispuesto en poder atender algunas consultas y dudas que tú puedas tener. Inge, yo le consulto directamente a usted, ¿cree que en algún momento comer chocolate sea un privilegio? Yo creo que el chocolate ahora mismo es un privilegio. Alguien hace otros años atrás decía que el chocolate, el cacao es un privilegio, es el manjar de los dioses. De alguna manera, por la subida de precio que ahora se ha dado a nivel internacional, donde el cacao ha alcanzado precios récords hace un par de meses atrás, donde la bolsa de valores de New York estaba abordeando los 12 mil dólares, en la bolsa de Londres estaba cerca a los 10 mil euros. Obviamente ha detonado ciertos semáforos amarillos en el contexto, en la industria de lo que es la elaboración de chocolates. No olvidemos de que Europa es un principal consumidor de chocolates y la materia prima, que principalmente de donde los países que se provee de materia prima, pues es el continente africano y parte también de lo que es América Latina y el Caribe. Han habido ciertos fenómenos climáticos que realmente han afectado la producción de los principales países productores. Los principales países productores, por ejemplo, está Costa de Marfil, gana que sumados ese porcentaje de producción, vas a poder agarrar y apreciar que está sobre el 50% de los volúmenes de producción que demanda el mercado mundial. Entonces, y África como tal está superando el 60%. Los fenómenos climáticos han detonado de que no hay una buena producción. Han habido problemas fitosanitarios también en lo que ha sido el cultivo de cacao en esta importante región. Estamos hablando de 12 mil dólares por tonelada. O sea, básicamente hemos superado incluso la industria del cobre. Bueno, mira, no conozco mucho de la industria del cobre, en eso te soy sincero, pero el precio normal que se tenía normalmente de la materia prima del cacao como tal, en febrero del año pasado, por ejemplo, según reportes oficiales de lo que es la Organización Internacional del Cacao, no superaba los 3 mil dólares. Estaba bordeando aproximadamente los 2 mil 700, 2 mil 800 dólares la tonelada de pepa seca de cacao. Ya para lo que es este año, en febrero de este año, este valor llegó a superar los 5 mil dólares y alcanzó en ese mes un récord de aproximadamente 7 mil 500 dólares. Este es el comportamiento del precio. El año pasado normalmente se cotizaba el cacao en 2 mil 700 dólares, no superaba la barrera de los 3 mil y acá podemos agarrar y ver que este año este precio se ha disparado. ¿Por qué? Como te explicaba, los fenómenos climáticos, la presencia de plagas y enfermedades han detonado que la producción se vea afectada. Una enfermedad importante que se presentó allá en la zona es la enfermedad del virus del brote hinchado del cacao. Esto ha mermado la producción. Normalmente un fenómeno climático va a detonar también ciertos comportamientos a nivel de plagas y enfermedades. Es conocido que cuando hay una sequía, normalmente va a haber una elevada incidencia de plagas del tipo insectil. La incidencia de las enfermedades puede llegar realmente a afectar la producción de los cultivos. Entonces es algo que en la formación académica que se imparte dentro de la facultad se va estudiando. En las diferentes asignaturas llevamos bioclimatología, entomología, fitopatología y manejo integrado de plagas. Donde como agrónomos vamos monitoreando este asunto y tenemos que ir tomando las previsiones necesarias. Algo que no hay que perder de vista en el caso del continente africano es que su sistema de producción responde a un modelo de monocultivo. Y claro, monocultivo tiene muy buenos rendimientos, pero también está expuesto a este tipo de riesgos, riesgos climáticos, riesgos de enfermedades, riesgos biológicos como normalmente se conoce. Entonces ese es el problema que tenemos con el tema de ese sistema de producción. En cambio, particularmente hablando ya de la región de Alto Beni, es una fortaleza el hecho de agarrar y producir cacao bajo un enfoque de sistema agroforestal. Tratamos de replicar un ecosistema mucho más amigable para el desarrollo del cultivo. El cultivo no está tan expuesto, por ejemplo, a fenómenos climáticos extremos. O sea, es más resiliente, si vale el término, a tener un suelo donde hay una sola planta y lo encuentras pelado. Ahí, por ejemplo, lo que es la evapotranspiración es mayor, ¿verdad? Entonces va a perder humedad y el cultivo no va a poder desarrollar. En un sistema agroforestal eso no es tan así, ¿verdad? Porque tienes una cobertura que te va a agarrar y ayudar a poder mitigar y controlar ese tipo de situaciones, si es que se llega a dar el caso. Si bien estamos hablando de los aspectos de la agronomía, también me gustaría hacer acá un paréntesis, Inge. Y bueno, sabemos que en Bolivia tenemos un problema con el precio del dólar. Y en general, en la economía mundial, le pregunto, y muchos seguramente se preguntan esto, ¿el dólar, los bajos precios del dólar, o más bien los altos precios en Bolivia, están afectando también este precio del cacao? Bueno, ahora muchos consumidores del chocolate, del break, del save, han debido percibir que ha subido un poco el precio, ¿verdad? Y claro, probablemente llama la atención de que, ah, como, claro, no hay dólares, entonces se está elevando. En realidad no es tanto así, no obedece a esa dinámica, más bien obedece a este problema que ha habido en los países principalmente productores debido a estas condiciones climáticas, diría yo, principalmente. Realmente hay un desabastecimiento a nivel global de lo que es esta materia prima y esto ha hecho racionalmente, como llevamos en la economía, la oferta y la demanda, ha hecho de que los precios se disparen. Perfecto, eso más que todo lo preguntamos para aclararlo, ¿no? Porque hay algunos televidentes que se preguntan eso precisamente. Claro que sí. Inge, esta alza de precios, bueno, estos precios exorbitantes, ¿representan algo bueno para los productores? Entonces, qué buena pregunta. Mira, en realidad con lo que ocurre, no a nivel global, considero particularmente que es una oportunidad muy importante para los productores cacauteros de Bolivia, ¿no? Per se ya es muy valorado el cacao boliviano a nivel internacional. Ha sido galardonado con muchos premios durante los últimos cinco años, diría yo, el cacao nacional de Bolivia, que proviene básicamente del norte de La Paz, del Beni. Esta subida de precios yo creo que es un aliciente y un motor impulsador para ir mejorando la producción, para ir impulsando el sector cacautero. Como lo has dicho, son más de 10 mil euros o 12 mil dólares que algún momento llegó a costar la tonelada de pepa de cacao. Ahora está más o menos en el orden de los 7 mil, 8 mil, pero yo francamente dudo de que ese margen llegue a costar los menos de 2 mil 700 dólares que normalmente costaba la tonelada. Entonces, es una oportunidad, creo que hay que empezar, el gobierno debiera empezar a generar políticas, a mejorar las políticas que hay en torno a lo que es este importante sector. Y como facultad, ¿cómo nosotros deberíamos aprovechar el producto y aprovechar también esta alza de precios? Pues recordemos que la estación experimental de Sapecho tiene una amplia variedad de cacao y es muy importante también. Sí, correcto. Sin embargo, no hay que perder algo de vista, querido Freddy. El principio rector y la misión principal de la Universidad Mayor de San Andrés es la formación del talento humano, es la formación académica, científica de todos los bolivianos y las bolivianas. Entonces, claro, la estación experimental de Sapecho actualmente es uno de los bancos de germoplasma a nivel nacional muy reconocido. Me animaría a decir incluso a nivel latinoamericano porque tiene una importante colección de material vegetal, de recursos genéticos, de cacao, pero no solo de cacao. También tenemos una colección importante de lo que son cítricos, bananos, se está construyendo la colección de café. Entonces, es muy interesante la actividad en lo que respecta a la conservación de recursos genéticos. Y claro, es una oportunidad que tenemos como universidad, particularmente como facultad de agronomía, más bien ofertar tecnología. ¿Tecnología en qué términos? Tecnología en términos de poder recomendar un buen material genético, unas plántulas buenas, productivas, que respondan obviamente al contexto productivo de la región. Esa es la misión, ese es el objetivo y entiendo que ese es el sentido en que se ha venido trabajando los últimos años en la estación experimental de Sapecho. Yo estoy seguro que el responsable, que es el ingeniero Castro Maldonado, quien es en realidad que ve la parte de cacao, de café, en términos de mejoramiento, de conservación, podría darte muchos más elementos de cómo es que ha avanzado esta oferta de lo que es el material y el recurso genético. Y que para finalizar, bueno, tendríamos que cuidar mucho este recurso que tenemos, que hemos sido bendecidos, ¿no? Porque la paz produce cacao y es uno de los principales elementos para realizar ese chocolate que tanto nos gusta a muchas personas, a miles de personas en el mundo. Y usted me va a decir ahí, ¿cuál es la diferencia entre el chocolate, o sea, cómo se debe elaborar un chocolate real a una golosina? Y eso me gustó mucho lo que habíamos conversado aquella vez. Ah, ya, muy bien. Es, es, mira, hay una diferencia muy importante entre lo que es un chocolate y lo que es una golosina. ¿No? Un chocolate saludable no debería tener menos del 45% de cacao. No debería tener menos. Si es menos de 45%, pues ya podría estar entrando a una categoría de ser golosina. O sea, básicamente lo que estás consumiendo es azúcar, entre otros ingredientes más. Lo que actualmente en el área de transformación, resultado de todo lo que es la conservación de este material genético, obviamente no lo podemos botar las frutitas. Lo que tratamos de agarrar y hacer es aprovechar un poco aquello, experimentar con algunas metodologías y sabores y aromas en torno a lo que es este rubro. Lo que actualmente la estación experimental en términos de cacao viene produciendo son las pastas de cacao. ¿No? Erróneamente muchas veces muchas de las personas confunden porque dicen, ah, chocolate, si es un insumo importante para ser chocolate. O sea, eso normalmente nuestra mamá, nuestras abuelitas, en Navidad o en nuestros cumpleaños agarraban y yo recuerdo con el cuchillo ahí están picando, rallando y haciendo la chocolatada. Con lechecita. Pero eso es cacao puro, eso es cacao 100% y ese es el mejor alimento, es la mejor manera de consumir. El cacao naturalmente es amargo. En esa condición de amargo tiene las mejores bondades nutricionales para la salud humana. Y ahora la tendencia mundial es más que nada consumir cacao en diferentes formas. Uno está la pasta de cacao, ¿no?, donde uno se hace chocolatada. Otro producto está muy de moda, son los nibs, ¿no?, que es el cacao tostado sin la cáscara y que está ahí picado y uno puede alimentarse como si fuera un maní directamente para poder disfrutar de las bondades que tiene el cacao. Gracias. 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 Gracias.